¿Ah, usted no es enfermera? Claro que soy enfermera. Pero no trabaja aquí. Si usted no trabaja aquí, entonces sí voy a tener que detenerla En la cárcel. Le dije que iba a terminar en la cárcel. ¿Sabe? Nunca había conocido a nadie con tanta capacidad para meterse en problemas. ¿Ya se ha dado cuenta que es la segunda vez en el día que su libertad depende de mí? Llévensela. Oye, ¿y no crees que es momento de que comencemos a tutearnos? ¿Por qué no nada más aceptas que están pasando cosas? Aquí no está pasando nada. Entre usted y yo no puede haber absolutamente nada. Han pasado cosas todos estos días que yo he buscado mil excusas para venir aquí a verte, aunque sea para hacerte rabiar. Están pasando cosas y no entiendo por qué. ¿Por qué me haces sentir así? ¿Así cómo? ¿Cómo le hago para que entiendas que estoy estúpidamente enamorado de ti? Explícame cómo quieres que le haga. ¿Cómo le hago para que entiendas, Lucia? No, no, no. ¿Cómo le hago? Estoy resuelta a recuperar mi vida. Y ahora resulta que la mujer que amo con un demente es una de ellos. Es una criminal más. Es una miserable delincuente. No me digas así, Daniel, por favor. Eso eres. Eres una miserable delincuente. Daniel. ¿Por qué mataste a mi hermano? Daniel. Ok, entonces tú y yo hemos estado juntos en otras vidas. O en otros sueños. ¿Tú nunca soñaste conmigo? Todos los días. ¿Sí? Sí. Soñaba con tus ojos, con tu boca, con los latidos de tu corazón, con tus manos. La maldad y la injusticia. Aún existe luz y amor en mi mirada. Y hay un ángel que me cuida a donde me vaya. Y hay un ángel que me vá, y hay un ángel que me vaya. Y hay un ángel que me vaya a hablar. Y hay un ángel que me vaya a hablar. Gracias por ver el video.